No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco Pero ese acuerdo te hace ilegal, te hace irresistible Y ando toda la noche, mi amor, espantando buitres Me desespera porque cuando yo te llego Todos entran en el juego de mirarte sin juror Te dicen cosas de lo más escandalosas Ignorando que en tu mano estoy agarrado yo Esta fiesta no va Vámonos, ahora mismo, no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te imparen Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo No me responsabilizaré por los videarrotos Por tan con esto ya no jamás Ya no lo soporta Ese vestido me hace brillar Y me vuelvo loco Vas caminando y tatarizando el pelo Piropean en tu oído y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño sola me persigo No me transpiro y no respiro hasta no verte volver Esta fiesta no da Vámonos, ahora mismo, no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te imparen Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dice nada Ese vestido rojo Ese vestido rojo, mi amor Ese vestido rojo Ese vestido rojo, mi amor No me dice nada Esta fiesta no da Vámonos, ahora mismo, no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te imparen Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dice nada No me dice nada No me dice nada No me dice nada